¡Ey, vale la bonito! Yo pensaba en despedirme, pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche mi engrama se quede en tu mente Mis mariachis se despiden, mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mí ningún reproche, porque sé que no es culpa de mí Sin mirar indiferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugar este instante, para ya podernos mirar La fuerza musical de México, con toda esa gente hermosa de Carvajales Brindaré por el cariño que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia, no nos sienten de polvo y olvido Y al final, con diez besitos, que te temo y juntito al oído Te diré, te diré, que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí Sin mirar indiferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Y al final, con diez besitos, que te vayas siempre dentro de mí